Estamos recomenzando la campaña de dengue, empezamos a tener casos en el barrio Campacuá y ya empezamos con todo, fumigación, descacharrado y continuamos con la campaña de dengue. Seguimos todo el verano trabajando en esto, no vamos a parar y estamos ante estas circunstancias, vamos a seguir trabajando. El dengue es una problemática de hace muchos años, ya está instalada en nuestra región, en nuestra zona, exige mucho trabajo, mucho trabajo de prevención, mucho trabajo de descacharrado, mucho seguimiento epidemiológico y ustedes ven que cada año aparecen brotes de diferentes cantidades, mejor dicho, y bueno, estamos ya trabajando para el año que viene, que queremos que sea un número inferior a lo habitual. Bueno, acá lo que se hace, hay el caso que se detectó, se fumiga ese hogar, ya hay cinco lugares para fumigar y después los vecinos que quieran hacerlo, sumado a campañas de difusión que hacen nuestros promotores. Bueno, sí, indudablemente que están coexistiendo dos problemáticas importantes en la ciudad de Corrientes. El año pasado tuvimos un brote muy importante de dengue y ahora están apareciendo los primeros casos en la ciudad, seis casos al momento, entonces estamos trabajando junto con provincias y también con elementos de nación en lo que es la mitigación del caso y la delimitación en el área cercana. Así que estamos acá en el barrio Cambacuá, donde se va a trabajar con promotores ambientales, con detección de febriles por parte de agentes sanitarios y también los equipos provinciales y los equipos municipales en lo que es la fumigación para eliminar el vector. La medida que se está haciendo ahora es una etapa de mitigación, o sea, ante cada caso nosotros hacemos el control vectorial alrededor y recordar permanentemente a la población que por favor en estos tiempos que después de tanto tiempo ha habido lluvias y todo, que tratar de no dejar recipientes en lugares donde se junte agua, donde las larvas del mosquito puedan crecer, porque ahí está la posibilidad del foco infeccioso y ya tuvimos en el país y en Corrientes un producto muy importante del año pasado.